Y en Arequipa, 15 mil personas se beneficiarán con la cancelación de deudas al Banco de Materiales. En septiembre se publicará la lista oficial de condonación para discapacitados y personas en extrema pobreza. El gerente nacional de recuperaciones del Banco de Materiales, José Romero, detalló la cancelación de las deudas supuestamente otorgadas indebidamente a las víctimas de los desastres naturales y detalló cuántos se beneficiarán con la ley dada por el gobierno. En Arequipa, ¿cuántas personas van a ser beneficiadas? Cerca de 15 mil personas que benefician a Arequipa. ¿En digamos presupuesto cuánto equivale? 66 millones aproximadamente. En este caso, todos los que tuvieron el crédito por el tema de la contingencia que tuvieron del desastre natural, se les va a cancelar absolutamente a todos. Referente al sistema que se observará para cancelar las deudas por discapacidad y extrema pobreza, Romero Vilches aseguró que en 180 días se contarán con los resultados de lo investigado por el Ministerio de Economía para identificar a los beneficiados con la cancelación de estas deudas. El tema es que ahora este tipo de sistema de focalización de la pobreza se está haciendo a través del Ministerio de Economía y la asistente social. Y es un tema objetivo. ¿Por qué? Porque de esa información el Estado tiene focalizada la situación de pobreza extrema y no extrema. Las personas van a proceder a escribirse, se van a evaluar a través de este convenio que se haga tripartito y de acuerdo a su realidad socioeconómica se cancelará. Pero ojo, aquellos que no lo son, hay una parte que se le va definitivamente a sancionar por el tema porque va a tener que firmar una declaración jurada previa.